Quisiera estar contigo y decirte que te quiero Quisiera verte aunque fueran unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Eres tú mi consentida Quiero que sepas, vives en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día y en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Y de ti me enamoré Y me muero por besarte y decirte Que me gustas, que te amo, que te quiero entre mis brazos Para siempre, para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y me muero por tenerte Para siempre, para siempre Te amo, te amo, para siempre Que me encantas Que me encantas Esa forma de hablarme Que de ti me enamoré Y me muero por tenerte Y me muero por besarte y decirte Y me muero por tenerte Para siempre, para siempre Te amo, te amo, te amo Y me muero por tenerte Y me muero por tenerte ¡Animo! ¡Animo, baby! ¡C'mon! ¡Ese rincón en la bass guitarra! ¡Échale memo! ¡En la trompeta, ya los autiveros! ¡Así dice el Next Gen! ¡Miguel Hernández! ¡Gracias!